Cambian los horarios de vuelo Chetumal México, la aerolínea Aeroméxico, desde el pasado miércoles cambió sus horarios de vuelo, ahora estará llegando a esta ciudad capital a las 9 de la mañana y partirá a las 9.30. No obstante, este jueves tuvo un severo retraso de llegada a la ciudad de hora y media. De acuerdo a las versiones de los trabajadores, es porque existe competencia con el vuelo de Interjet, el cual desde hace un par de meses también cambió su horario de vuelo. La llegada es a las 8.15 de la mañana y la salida a 8.45. El atraso del vuelo se debió a una falla de telecomunicaciones que tuvo la aerolínea y por la cual no podía despegar del aeropuerto de la Ciudad de México. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.